Hola chicas, bueno, para quienes todavía no lo sepan, yo soy Laila y esto es PonColor en tu vida. Hoy vamos a renovar un poco este archivador que como podéis ver está súper deteriorado, tiene rotas las esquinas, bueno, los interiores también están así un poco desgarrados y tal, está el cartón muy blando ya y bueno, yo ya he empezado un poco, para no haceros la historia muy larga, voy a hacer el archivador para que tenga un sistema de cierre, el cierre lo he hecho con una goma vieja de pelo y simplemente haces un agujerito en la parte de atrás del archivado, introduces la goma por el agujero y la grapa, no os preocupéis porque la grapa no se va a ver porque vamos a forrar tanto el interior como el exterior del archivador, así que va a quedar bonito estéticamente. Y bueno, para el cierre de la parte de adelante lo que he hecho así otro que era una mariposa en velcro azul y le he puesto un encuadernador por el medio y la idea principal es que cierre un poco, más o menos sería así una vez puesto todo, quedaría así cerrado, la mariposa así y la goma ya haciendo presión. Y bueno, pues ahora lo que voy a hacer va a ser lo primero forrar la parte principal del archivado y lo voy a forrar con este papel de regalo que ya os enseñé en el vídeo de materiales, que es rosa con mariposas. Bueno, lo forro y ahora os lo enseño. Una vez que tenemos ya forrado todo el archivador nos va a quedar un poco así, parece un poco un regalo, pero con los toquecitos que les vamos a dar va a parecer un archivador así muy bonito. Vamos a poner ya el cierre de mariposa y bueno, pues cada uno lo puede poner así en el sentido que quiera, yo lo voy a poner un poco, yo creo que así. Y simplemente lo que hacemos es abrir el encuadernador y listo. Yo lo dejaré así, que queda bonito me parece, de lado. Y bueno, he recortado esto en lo que he puesto carpe diem, no sé si se verá bien. Y bueno, lo voy a pegar por aquí por la portada también para ponerle un poco otro añadido. Y lo voy a pegar con celo de doble cara, como casi siempre pego todo. Y bueno. Y bueno, para la parte de dentro lo que vamos a utilizar va a ser papel que ya os he enseñado en el vídeo de materiales. Es un papel de dibujo profesional. Y bueno, lo vamos a pegar así también con celo de doble cara. Os lo enseñará un poco rápido. Bueno, ya tenemos todo esto forrado a las partes de dentro. Y bueno, en esta ocasión el archivador es para mi hermana. Y tenía estas imágenes ya recortadas y le gustaban mucho y se las voy a poner así de una manera un poco bonita. Porque le gusta bastante la naturaleza. Y bueno, pues nada, os lo enseño así rápido como las pongo. Y como ya lo veis, si coges ideas o lo que queráis de poner imágenes, de dibujos, fotografías, lo que cada uno quiera. Bueno, os lo enseño así un poco rápido. Bueno, pues os he quedado la parte de delante del archivador interior. Y una buena composición. He pegado algunas con celo porque tiene escritas cosas por detrás, frases y me gustaría que las pudiera levantar y recordarlas. Y las que no, pues están adheridas totalmente a la hoja. Y bueno, pues nada, voy a darle unos últimos retoques y ahora os lo enseño en cuanto esté terminado. Bueno, pues así nos ha quedado el archivador. Así con el cierre como podéis ver, que está resistente. Podríamos meter bastantes más cosas, si quisiéramos. Y la mariposa así de cierre. La parte interior así, bonita. Bueno, los papeles que necesitemos. Le hemos hecho un bolsillo para poder meter lo que queramos, papeles, incluso la regla. Poner aquí escrito lo que queramos que vaya a ir aquí dentro. Y bueno, pues así ha quedado de bonito. De bonito. Y bueno, pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si queréis que haga más vídeos sobre este tema, pulgares arriba. Si os ha gustado este vídeo y no os habéis suscrito todavía, suscribiros. Enseñaros a vuestros amigos, a vuestros familiares, a todo el mundo. Poner comentarios si tenéis alguna duda, si queréis preguntar algo, comentar simplemente algo. Ya sabéis, no tengáis vergüenza. Y bueno, pues nada, esto ha sido todo por este vídeo. Espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en el siguiente. Hasta entonces un besito muy grande y pagároslo muy bien. ¡Hasta luego!